Los saludo con muchísimo gusto desde Africam Safari en este maravilloso sábado Estamos en vivo por todas las redes sociales de Africam Les voy a mostrar un animal increíblemente mágico Es algo que todos hemos oído sobre los os hormigueros, pero en realidad pocos hemos visto Y pocas personas saben que en México hay os hormigueros silvestres Todavía tenemos la fortuna de tener algunos, lamentablemente están bien amenazados Pero estamos haciendo un trabajo en Africam bien importante, no nada más de rescate y conservación Sino también de investigación Hace algunos años estudiamos en Venezuela, en los llanos en Venezuela La dieta de estos animales silvestres que comen Los tamandúas que son pequeños os hormigueros, es de la versión más chiquita que hay de los os hormigueros Estaban libres, fuimos a la selva, tomamos dos Se tomaron muestras de popó de estos tamandúas y se liberaron inmediatamente Y analizamos esa popó para ver qué comen los tamandúas Y poder replicar esa misma dieta bajo cuidado humano Porque lamentablemente estos animales que pueden ver aquí arriba Son muy buscados por el comercio ilegal de mascotas Son animales que son altamente carismáticos Y eso los hace ser interesantes para algunas personas para tenerlos como mascotas Aunque definitivamente no debemos de tenerlos Los tamandúas, esta es una hembra Es adulta, tiene unos dos años de edad más o menos No sabemos con exactitud porque llegó del tráfico ilegal de fauna Llegó a Africam a través de las distintas autoridades Para que lo podamos rehabilitar aquí en Africam Entonces el plan es rehabilitarlo Si el animal está liberable Si vemos que come muy bien y que ya está perfectamente sano Va a ser liberado de vuelta a su hábitat en el sur de México Si vemos que el animal estuvo mucho tiempo como mascota Y está acostumbrado a las personas Y no podría sobrevivir en estado natural Lo incorporamos a un programa de reproducción Un programa de conservación para que sus hijos en el futuro Puedan estar otra vez de vuelta en las selvas mexicanas Bueno, los tamandúas, como les decía, son los hormigueros Entonces básicamente comen hormigas, termitas y algunas veces abejas Estos animales tienen una lengua larguísima De hasta 40 centímetros de largo Que sacan a través de esa trompa tan larga y maravillosa que tienen Para poder comerse todas las termitas Tienen una saliva muy pegajosa Que hace que se adhieran esas hormigas o esas termitas Mientras está comiendo Los tamandúas curiosamente no tienen dientes Son de una familia de mamíferos que no tienen dientes Solamente tienen en el estómago un músculo muy muy fuerte Una especie de molleja que les ayuda a moler estos insectos Que a veces tienen un esqueleto bastante fuerte Y como pueden ver tiene en la trompa En toda esta parte de la cabeza unos pelos muy duros Estos pelitos que siento acá son sumamente duros Un poco como cerdas Hay partes donde está blandito pero aquí por ejemplo está muy duro Y eso es para que las hormigas no puedan llegar y picarle directamente en la piel Y como pueden ver tiene también una cola prensil Una cola que le permite agarrarse de los árboles Y poder viajar de un lugar a otro Porque regularmente viven en los árboles Hay algunas termitas y hormigas tropicales Que hacen sus nidos arriba de los árboles En unas grandes masas Para que cuando hay fuego Cuando hay inundaciones no se vean afectados Esos hormigueros y termitas Entonces es el tamandúa El depredador número uno de estos insectos Y sube a los árboles A destruir estas maravillosas construcciones de hormigas Que están hechas regularmente de celulosa Como si fueran Seguramente han visto los nidos de avispas Que son como de papel Lo mismo hacen estas hormigas y las termitas Entonces tiene unas poderosas garras Que me encantaría mostrarles Esas garras las utiliza Para destruir esos hormigueros Para romper el hormiguero Y que salgan las hormigas o las termitas Y son unas garras muy poderosas Y camina de lado Los tamandúas no apoyan Las garras en el piso o en los troncos Van caminando de lado En el lado de las manos y de los pies Para que no se lastime El cojinete de la mano con esas garras Porque son sumamente filosas Si pueden ver Tienen una garra central Que es bien filosa Que utilizan para rasgar Estas construcciones de termitas Pero también las utilizan Para defenderse Son presas de jaguares De jaguarundis De tigrillos De ocelotes De águilas arpías También los comen muchísimo Y por eso tienen Tienen que defenderse Los tamandúas Están en México En la parte central Hasta la zona tropical Y se van todo Hasta Panamá Y ya de Panamá Al sur A Brasil Hay otra especie De tamandúa Solamente hay dos especies Y esta es la más norteña Y para mí La más bonita Miren por favor Las garras Que son impresionantes Miren como camina Camina de lado Con este cojinete Para que no se le desgaste Esta garra Que es maravillosa Cuando se reproducen Tienen regularmente Una cría Después de unos Cinco meses y medio De gestación Y la cría Se va a subir Aquí en el lomo Y aquí van a dar Los primeros meses de vida Agarrado Porque también van a ser Con garras Unas garras muy filosas Que vienen protegidas En una bolsita Para que la mamá No se lastime Cuando nace la cría Y se agarra firmemente Del pelo Y de la piel De la mamá Y ahí va viajando A través de la selva Subido en ella Cuando crece un poquito más Que está como a los Tres o cuatro meses Que ya está muy pesado Ese bebé Y que no está Tomando tanta leche La mamá la deja En un tronco Ahí lo pone En un lugar muy seguro Y se va a buscar Hormigas o termitas En otro lugar Y regresa a cuidar A esta cría Y ahí le da de comer Le da leche También como los mamíferos Es un mamífero Toma leche Por más o menos Un año Ya la cría Una vez que empieza A comer termitas Por sí sola Se va Y hace su vida Como son los Los tamandúas Tiene un olor Fuerte No huele feo Bueno en mi Verlo no huele feo Un poquito como Zorrillo Pero no tanto Y ese olor Es muy importante Para los tamandúas Tienen cerca de la cola En la base Aquí dos glándulas Y cuando van caminando En los troncos Van frotando Esas glándulas En la corteza Para marcar su territorio Por ejemplo Ahí va caminando Y va marcando Su territorio Allá abajo Eso es para que Otros tamandúas Sepan que ese es su lugar Y que no pueden entrar A competir Por las hormigas O las termitas Que estén en ese lado La cola La cola le sirve Un montón Para sostenerse Y alcanzar Porque muchas veces Las hormigas No son tontas Hacen sus nidos En unas ramas Muy delgaditas En donde creen Que los tamandúas No pueden llegar Entonces con la cola Se cuelgan de otro árbol Para poder acceder Ese hormiguero Que está ahí Contestamos Algunas preguntas Si nos preguntan Que cuánto tiempo Pueden llegar a vivir Viven unos 8 años Bajo cuidado humano En África Hemos tenido Tamandúas antes Y tuvimos una Una hembra Que vivió 12 años Aunque en la naturaleza Regularmente Viven unos 4 o 5 años Nada más Llegan a tener Dos o 3 crías Máximo en su vida Y esto hace Que sea una especie Muy vulnerable A las amenazas Que enfrentan Lamentablemente Se siguen matando Estos maravillosos animales Los matan Para obtener Los tendones Que están en esta cola Que son muy fuertes Y hacen unas cuerdas Con esos tendones También los utilizan En algunas partes Para limpiar las casas Las familias Las agarran Matan a la mamá Les quitan la cría Esa cría La van cuidando La crían con leche Y con diferentes cosas Y la tienen en las casas Para que limpie Las termitas Y las hormigas Que están en esos lugares Entonces Si tiene algún uso Para estas comunidades Muy rurales Que viven en la selva Pero no Definitivamente No es una Una buena mascota También nos preguntan ¿Cuánto es su periodo De gestación? Son cinco meses Y medio Más o menos Que tienen De gestación En donde nace Una sola cría Muy rara vez Nacen dos Y difícilmente Las dos sobreviven Pero cuando nace una Regularmente Sobreviven muy bien Sobre todo En parques de conservación Aquí nos aseguramos Que tengan Toda la dieta Que necesitan Les damos Una mezcla Como un atole Un licuado Que tiene insectos Que tiene Unos gusanitos Que criamos nosotros Aquí en Africam Que tienen la composición Muy similar A las termitas Que comen en la naturaleza Les ponemos ácido fórmico Que es algo Que tienen las hormigas Diferentes cosas Que las hormigas Tienen las termitas En su composición Química y física Se las ponemos A esta dieta Para que sea Un alimento Muy balanceado Lo come Con la lengua Lame Completamente Este licuado Y así es como Se lo va Se lo va comiendo Y cuando Cuando Le damos unos troncos Que están llenos De termitas O de hormigas Los despedaza Completamente Es todo un espectáculo Ver como come Nos preguntan también Si son agresivos Pueden llegar A ser peligrosos Aunque no son Animales muy agresivos Son animales Que se defienden Y cuando se sienten Amenazados Se paran En las patas traseras Agarran Con la cola El tronco En donde estén Levantan Las garras delanteras Y empiezan a bufar A hacer un sonidito Así como Que hace que Que se asuste El depredador Y con las garras En frente Que son muy poderosas Pues eso Evita que alguien Se acerque Si pueden llegar A lastimar a las personas Sin duda Lo pueden hacer Son animales silvestres Impredecibles Y que Solamente Personal muy capacitado Debe de manejarlos Para que no haya No exista Ningún riesgo También nos preguntan Si es hiperactivo O por qué Ven que Camina por todos lados Son completamente Hiperactivos Andan todo el tiempo Buscando Oliendo Ahora está en este En este espacio En donde Está marcando Su territorio Está buscando Si hay alguna Cosa nueva Si ha pasado Otro tamandúa Por acá Si 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 Otro animal Ha estado en este lugar Entonces asegura De oler bien Es como los perros Que salen y huelen Cuando los sacamos De la casa Lo mismo hacen Los tamandúas Huelen Una vez que identifican Qué está pasando Y quién estuvo acá Ya ellos marcan Su territorio Y dejan todo su olor Aquí Para que otro tamandúa Sepa que Que aquí anduvieron Los tamandúas Tienen Unos ojos Muy chiquititos Porque no necesitan Ver Tienen una No necesitan ver Muy bien Si ven Pero muy poco No ven tan bien Como otros mamíferos Pero tienen un olfato Extraordinariamente fino Pueden oler A través de la corteza Si hay aquí adentro Un bichito Un escarabajo O algo ahí Lo huelen Hasta 30 centímetros De profundidad Y con las garras Lo sacan Para que este Este animal Se lo puedan comer ¿No? También nos preguntan Si su cabeza Y su trompa Es un solo hueso Es un solo hueso Es el cráneo Que va desde Desde la nuca Hasta adelante Es un Un hueso Cráneo El cráneo La cabeza Es un hueso largo Y tiene obviamente Otro hueso abajo Que es el maxilar El que hace que Esa boca abra Y cierre Poquito a poquito ¿No? Estos pelos Son maravillosos En algunas partes Son bien Bien suavecitas Y en otras partes Son bastante rígidos Aunque todo el pelaje Es de un solo tono Algo pasa Pasa algo bien padre Con estos tamandúas Cuando están llevando A las crías en el lomo Es que la cría Se posiciona justamente Sobre la marca De la madre Y son prácticamente Del mismo color Entonces uno puede ver Un tamandúo en la selva Y no sabes Que trae un bebé encima Porque está perfectamente Posicionado En las manchas De estos animales Que tienen este pelaje Y esta piel También tan resistente Y tan dura Porque a veces Luchan con otros tamandúas Por el territorio O por las hembras En este caso Es una tamandúa hembra Que no necesita luchar Por territorio Ni por alimento Ni por machos Está muy bien Acá en Africam Y ahora va a ser parte De este programa Que mencionaba De conservación Ya sea que lo liberemos Cuando determinemos Que está liberable Que sí puede encontrar Alimento por sí solo Regularmente hacemos Estas liberaciones En los hábitats En donde fueron encontrados O lo más cercano Y lo hacemos junto Con las autoridades De fauna de México Y con las autoridades sanitarias Nos aseguramos Que no lleven Ninguna enfermedad Ningún parásito Nada Porque no queremos Que alguna enfermedad Entra a ese medio natural Nos preguntan también Si pueden nadar Son bastante buenos nadadores De hecho hay registros De tamandúas Que cruzan el canal de Panamá Que es un canal Sumamente ancho Y son bastantes buenos nadadores Pesan más o menos 5 kilos Entonces pues sí es Un peso considerable Para una rama delgada Hay veces que Están en las ramas Y esas ramas se rompen Y están sobre el agua Los tamandúas caen Nadan perfectamente A un lugar mucho más seguro Quiero mandar algunos saludos Es un fin de semana Bien especial Para muchísimos Chicos y chicas Que se están graduando Que se están recibiendo De la primaria De la secundaria De la prepa Especialmente Quiero felicitar A Raquel A Falco Por supuesto Que a Lander Y a Keira Estas personas maravillosas Que están graduando Y a todos ustedes Que nos ven Por redes sociales De Africam Gracias por seguirnos Felicidades por graduarse Fue un año bien complicado Para ustedes Yo lo sé Pero bueno Gracias por Echarle ganas En este año Tan complicado Y tan importante Que sigamos estudiando Quiero decirles Que mañana es el día Del padre Aquí lo celebramos En México Mañana Es un día Maravilloso Estamos muy orgullosos De todos los padres Que trabajan acá En la tribu Yo soy padre Yo soy papá De tres maravillosas Personas Y la verdad es Que es lo mejor Que me ha pasado En la vida Entonces les mando Un abrazo A todos los papás Que nos ven Con mucho afecto Con mucho cariño Y para poder celebrar Este El día del padre Hicimos una actividad Nueva en Africam Increíble Que se llama El Wild Dads Gift Card Que está increíble Entra en las redes sociales Aquí va a aparecer Abajito la liga En nuestro bio también En diferentes lados De redes Van a aparecer Cómo acceder a esto Que es algo increíble Que pueden hacer Con su papá O papá Invite a sus hijos A su señora Vengan Este Chavos Inviten al papá Hagan esto Es de verdad Una experiencia Única Por un tiempo Bien limitado Que podemos hacer Aquí en Africam Donde el papá Puede venir Con ustedes A pasar un momento Increíble A poder hacer Una experiencia Súper rica Con diferentes Animales También le quiero Felicitar a Gio A mi querido Gio Parte de la tribu Y parte de este equipo Maravilloso De Africam Te mandamos un abrazo Feliz cumpleaños Que cumples hoy Muchas personas Que seguramente Nos están viendo También en la Fórmula E Hoy por primera vez Hoy y mañana La Fórmula E En Puebla La fórmula De estos autos Maravillosos Hicimos una alianza Con la Fórmula E A través de nuestras Redes sociales También anunciamos El combo De acceder a boletos A la Fórmula E Para hoy y para mañana Se acabaron Fue una 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 promoción Maravillosa Espero que Muchos de ustedes Lo aprovechen Yo voy a estar Mañana en la Fórmula E Me encantará saludar A quien ande Ande por ahí Pues este No sé si hay alguna Otra pregunta Este quiero mandar También saludos A todas las personas Que trabajan Con fauna silvestre Tienen absolutamente Todo mi respeto Los miembros de la tribu Que cuidan A este oso hormiguero A este tamandúa Como a muchísimos Otros animales Que apasionadamente Cuidamos aquí En Africam Safari Nos dicen Hoy es cumpleaños De mi sobrina Pueden mandarle un saludo Mañana va a estar Por allá Se llama Estefani Estefani Alexa Espinoza Herrera Estefani Alexa Felicidades Ojalá nos podamos ver Ojalá nos vemos Ya sea acá en Africam Acá en la zona de aventuras Africam Es el parque de conservación Más grande de América Latina los cocodrilos, hay un montón de animales amazónicos en este lugar y muy cerquita de aquí está el hábitat de los zoos hormigueros que pueden ver aquí en African Safari. Y por último nos piden saludos para Pachuca, Boston, Nueva York y para Jonathan Isami. Jonathan Isami, saludos y saludos a los que nos ven en Nueva York, los que nos ven en Boston, saludos Natalia, Lorena en Nueva York, ¿quién más? Nos piden también en Querétaro. Ah, Querétaro, mi queridísimo Querétaro, les mando un abrazo también hasta allá. Pues bueno, les mando un saludo con muchísimo gusto, gracias por seguirnos, gracias por permitirme compartir este tamandú, este animal tan espectacular que yo siento que es muy importante que conservemos en México, está amenazado, pero aquí en African hacemos un grandísimo esfuerzo por conservarlo y es gracias a la visita de ustedes, gracias a las compras en línea de nuestra tienda en línea que también está los links acá, nos permite darles una atención de magnífica calidad a estos animales porque cuidarlos con toda la pasión es lo que hacemos, a eso nos dedicamos y no nada más conservamos los animales que están aquí bajo nuestro cuidado en Africa, pero los que están en estado natural, en las selvas lacandonas, en las selvas brasileñas, en las selvas de muchas partes del mundo porque Africa más hace eso, conserva animales y hábitats en muchos lugares del planeta. Pues les mando un abrazo, muchos saludos y gracias por seguirnos. Mantengan salvajes.